El reciente eliminado del desafío 20 años reveló en día a día que lo más importante que le dejó su paso por el desafío 20 años fue el legado que dejó, ya que Colombia lo quiere, aunque no, se ganó el amor de toda Colombia. De hecho, que él sabe que competitivamente tenía falencias y que sus compañeros, hay veces, lo trataban solo era para sacar la información acerca del juego, que eran muy hipócritas con él. Santi reveló también que no se arrepiente de haber escogido a Camila como su compañera, aunque sus compañeros digan lo contrario. Santi y presentadores comentaron acerca de la prueba en el box rojo, en donde hubo muchos choques entre los participantes por la comida. Que las pruebas en el box rojo son las más brutales y las más difíciles, que todos quedan tocados después de la prueba. Santi también comentó que piensa que Natalia le pidió perdón porque se dio cuenta la persona que es y la gran calidad de ser humano en que se ha convertido. Que para Santi el desafío es un juego y que él no se toma nada personal. También mencionó que él nunca vio a Kevin como competencia, sino como un amigo, como un parcero más. Que cuando salga del desafío, 20 años, le encantaría seguir de amigo de Francisco y Karen, que los quiere mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!